Si todo el mundo asume esta única cosa dentro de ellos mismos, usaremos esta mente al máximo de sus capacidades. Sin una personalidad no puedes funcionar en el mundo, pero no tienes que estar atrapado con una sola personalidad. Cuando la llevas conscientemente, está ahí para la función, pero no te conviertes en eso. ¿Por qué hoy en día hay información en todas partes y todo el mundo está a un solo segundo de la información y hay esta información abrumadora en todas partes? Entonces, ¿cómo moldear nuestra propia personalidad individual y preservar nuestra individualidad? Es decir, ¿hay un equilibrio entre adaptarse al momento del cambio o al tiempo cambiante y cambiarte a ti mismo si es así, cómo? Mira, cuando dices personalidad individual, mira, la palabra personalidad proviene de una palabra raíz llamada persona. Persona significa una máscara que llevas. Para realizar un cierto tipo de función, tienes que usar una determinada máscara. Ahora eres deportista. Cuando estás en la cancha, tienes un tipo de máscara que es necesaria. Esa máscara debe ser agresiva, dar miedo a tu oponente si es necesario, lo que sea, necesitas llevar ese tipo de máscara. No llevas esa máscara en casa. No llevas esa máscara con tu amigo. Porque esta máscara significa que debes poder llevarla por elección y quitártela. En este tiempo de virus, todo el mundo está enmascarado, no hay elección. De otro tipo. De máscara. Pero eso es lo que significa personalidad. Para realizar diferentes tipos de actividades, necesitamos estructurarnos de cierta manera. Pero lo que sucede durante un periodo de tiempo, cuando la gente llega a los 30, 35 años, se queda atascada con una máscara. No son capaces de quitársela en todas partes, son de la misma manera. Ahora se convertirán en una experiencia dolorosa. Si ves entre un niño, cualquiera, cualquiera que sea su edad hoy, cuando tenía 5 o 6 años, si te fijas, sus caras eran todas así, una gran sonrisa sonriente, no puedes evitar que sonrían. Pero poco a poco se vuelven tan serias y largas, simplemente porque están atrapados en su propia personalidad. Una máscara que llevaron y no pueden quitársela todo el tiempo está atascada. Entonces no tenemos que cristalizar nuestra personalidad. Es muy importante que mantengamos nuestra personalidad tan flexible. Para realizar diferentes tipos de actividades, deberíamos ser capaces de ponernos diferentes tipos de máscaras. Sin máscara no puedes trabajar, sin personalidad no puedes funcionar en el mundo. Eso es seguro. Pero no tienes que estar atrapado en una sola personalidad. Puedes ser una persona diferente. Según lo requiera la situación, puedes ser ese tipo de persona. Ahí es cuando encontrarás plena expresión para ti mismo, de lo contrario, te quedarás atascado. Dentro de una estructura que tú creaste, es una prisión que construyes y te quedas atascado en ella. Si alguien te aprisiona, es lamentable, pero comprensible. Pero si te aprisionas a ti mismo, no puede haber nada más estúpido que eso. Pero eso es lo que le está sucediendo al 90% de la humanidad la mayor parte del tiempo. Pero, ah, y señor, solo preguntaría eso hablando de la máscara, pero siento que no es solo para ti mismo. Sé que quieres ser feliz, solo quieres quitarte la máscara, ser feliz, mantenerte feliz, pero también depende de la otra persona con la que hablas o a la que reaccionas. Así que estoy segura de que sabes que en ese momento tú, tu máscara está puesta nuevamente. Entonces, ¿qué haces con eso? Como, por ejemplo, estás hablando con una persona y no te gusta esa persona y tienes que actuar de acuerdo con lo que te dice. Y podrías decir, está bien, ¿sabes qué? Eso es lo que dijo y tengo que actuar de una manera como, ¿está bien? Mira, máscara. Porque muchas veces sucede, como para todos, estoy segura. Dime, dime, ¿quién es ese tipo en primer lugar? ¡No, no, no! Esto va a ser, esto va a ser noticia en el país. No, 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 no. Quise decir como, ya sabes, con mucha gente, como, ya sabes, cuando hablas con un amigo, ya sabes, podría estar enojado con ellos, a veces podría no gustarte lo que hacen, como, por ejemplo, tu mejor amigo está haciendo algo y, ¿sabes? Podría no gustarte, pero luego dices, está bien, ya sabes, no importa. No puedes decírselo a la cara diciendo eso, no me gusta, no hagas eso. Ellos podrían ofenderse, eso es lo que estoy diciendo. Ah, normalmente se los digo a la cara la mayor parte del tiempo. Porque, señor, me he enfrentado algunas veces como, ¿sabes? Cuando estás hablando con tus amigos u otras personas, podrías sentir que están equivocados, pero dudas en decírselo, ya sabes, a veces no puedo decirles, o sabes, hay mucha gente a la que no puedes decirlo a la cara. Mira, síndu, la cuestión es, no se trata de que la gente tenga razón o no, es solo que cada ser humano actúa, vive y comprende la vida de acuerdo con su comprensión y su inteligencia. No todo el mundo puede percibir la vida y comprender la vida en la misma medida. Si ves, las personas son como son debido a las limitaciones que están ahí, tú te esforzarías por ver cómo ayudarlas a romper sus limitaciones. En lugar de emitir un juicio, tienen razones tan equivocadas, son buenas, malas, todas estas cosas. Hay diferentes tipos de personas. Todo lo que hace todo el mundo no es necesario que te guste o me guste a mí, no es así. Pero, no hay necesidad para nosotros, si llevas una máscara para realizar una determinada función. Sigues siendo quien eres dentro de la máscara, pero ahora mismo el problema es que la máscara queda tan ajustada en tu cara, que no puedes distinguir quién es la máscara y quién soy yo. Entonces, cuando digo una máscara o una persona, lo que significa es que la lleves conscientemente. Cuando la llevas conscientemente, está ahí, está ahí para la función, pero tú no te conviertes en eso. Mira, cuando digo que no te conviertas en eso, ahora mismo. Ah, eres una chica alta. Vi en cualquier podio en el que estuvieras, eres más alta que nadie. Así que no naciste así, naciste un tanto así, y ahora te volviste así. Esto es solo acumulación. El cuerpo es solo una acumulación. De manera similar, lo que llamas mi mente, mi pensamiento, mi emoción, son acumulaciones. Lo que acumulamos nos pertenece. No puede ser nosotros, ¿no es así? No somos nosotros. Ahora mismo, esta ropa puede que me pertenezca, pero no puede ser yo. De manera similar el cuerpo, de manera similar las estructuras de la mente. Si nos hacemos conscientes de esto, ¿qué soy yo y qué no soy yo si esta única cosa todos la asumimos dentro de nosotros mismos? Si son conscientes de esto, todo esto no es un problema. Usaremos este cuerpo, usaremos esta mente al máximo de sus capacidades. Y eso es todo, especialmente para ti como deportista. Usar tu cuerpo y tu mente al máximo de su capacidad es lo único que importa al final. Así que ahora mismo tú misma habrás notado como todo ser humano se habrá dado cuenta en su actividad diaria. Porque eres deportista, lo digo por ti. Porque la consecuencia de que no funciones al máximo está inmediatamente allí mismo. Para otros, si no hacen algo bien hoy, podrán pasar dos años antes de que vean los resultados. Para ti es inmediato, hay un mal golpe ahí mismo si no funcionas. Bien en ese momento. Entonces, debido a eso, es mucho más fácil para ti notar esto que cuántas veces en tu vida, tu propio pensamiento, tu propia emoción, tus propias ideas y opiniones se convierten en una barrera para tu función. Así que en el mundo hay muchos, muchos desafíos. Ahora mismo estamos en un momento muy desafiante, ¿de acuerdo? Pero, tú misma, tus propias facultades, tu propio pensamiento, tu propia emoción, tu propio... El funcionamiento de tu cuerpo no debería convertirse en un impedimento en tu vida. Eso es lo más importante que debería hacer todo ser humano. Lo que el mundo nos permitirá hacer o no, no lo sabemos. Depende de los tiempos en los que estemos. Mira, hoy en día, porque estás en el siglo XXI, estás empuñando una raqueta. Pero, probablemente, si estuvieras aquí hace mil años, estarías empuñando una espada o algo más, ya sabes. Estoy diciendo que son los tiempos los que nos permiten hacer lo que estamos haciendo. Entonces, en este momento, así como hay posibilidades, hay desafíos. En esto, si un ser humano individual, sabes que está aquí, sin hacer que nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestras energías, sean un desafío en sí mismos, Si simplemente eliminas este desafío, en tu vida te desempeñarás al máximo. Tu máximo será lo mejor del mundo, no lo sabemos. Eso está sujeto a varias realidades. Pero lo importante es, ya sea que soy el mejor del mundo o no, eso no es importante. Siempre estás en tu mejor nivel. Nunca eres una barrera para ti mismo. Otras barreras en el mundo tendremos que cruzar. La guerra es una barrera para ti mismo. No alegro esto a mi mejor. No le sigue a nuestra. Todas las barreras en la tierra.